Aunque no es una regla, normalmente es acompañado del dolor en diferentes partes del cuerpo, en el centro del pecho, en el brazo, en el hombro, espalda o estómago. Esto tiene que ver con la obstrucción súbita de una arteria que le lleva sangre a una parte del corazón y que esta parte del corazón al dejar de recibir la sangre empieza un proceso de muerte celular. Que si no se recupera el flujo a tiempo, en un plazo máximo de cuatro horas, esa parte del corazón muere. Situación que puede llevar a la muerte. Los factores de riesgo asociados con esta enfermedad son colesterol alto, hipertensión y la diabetes que dañan la capa interna de la arteria. El infarto al miocardio, angina de pecho u otras afecciones relacionadas con el corazón era una enfermedad muy rara hace 20 años en Sonora. Ahora son más frecuentes. Por ejemplo, yo en el Hospital General hice mi internado en 1979. En esa época, pues si había un infarto, pues había que ir a verlo, ¿no? Porque no había muchos. Debe ver cómo se veía el electro y cómo se veía el paciente. Actualmente estamos hablando de que fácilmente llegan uno o dos pacientes con angina inestable o con infarto al día. El cambio tiene que ver con lo relacionado a la alimentación, aunque existen otras causas como la vida sedentaria. Un mayor consumo de grasas, un mayor consumo de azúcares refinados, de harinas refinadas. Todo eso altera el metabolismo, aumenta la facilidad de tener presión alta, de tener diabetes, que todos estos son factores que a su vez llevan a que se desarrolle la enfermedad aterosclerosa. Los infartos no se pueden prevenir, pero sí los factores que lo causan. Además, la tecnología permite realizar estudios de detección de calcio en arterias coronarias. Noticias Telemax, Marta Gramón.